Ahora, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior y el ministro de Justicia, además del subsecretario del Interior, está a esta hora, imagen en vivo, en Rancagua, lugar donde en los próximos minutos firmará el proyecto de ley Juan Barrios, que endurece las penas por ataques incendiarios contra vehículos motorizados. Leila Zapata está ahí con todos los detalles. Leila, un gusto saludarte como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, claro. Estamos a la espera de que comience este punto de prensa en el sector de Los Lagartos, esto es en Mostazal, en la ruta 5 Sur, en la región de Higgins, donde el presidente Sebastián Piñera, como tú muy bien decías, va a anunciar este proyecto de ley que se llama Juan Barrios, que en rigor lo que hace es modificar las penas para los delitos de incendio de vehículos motorizados que contiene el Código Penal Endurecido. Están haciendo en un grado las penas porque hoy día estos delitos están contenidos en el artículo 477 del Código Penal, el que establece penas que van con la privación de libertad desde 541 días hasta 5 años de cárcel. Sin embargo, esta modificatoria legal busca incorporar a los vehículos motorizados en los artículos 474 y 475 de este mismo Código Penal, de modo de actualizar la normativa vigente, aumentando las penas en un grado que puede ir desde 15 años y un día hasta el presidio perpetuo. Situación que en este minuto, como estamos viendo en pantalla, se están preparando el presidente de la República, Sebastián Piñera, conversando también con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el ministro del Interior, Víctor Pérez, en conjunto con la esposa de Juan Barrios, quien va a estar en esta oportunidad, en este punto de prensa, para el anuncio de esta modificación legal al Código Penal, que como ya te decía anteriormente, busca endurecer las penas. Esto, ¿por qué se llama Ley Juan Barrios? Porque precisamente el 9 de febrero de 2020, Juan Barrios sufrió el delito de incendio en el camión en el que circulaba en la región de la Araucanía, resultando con el 30% de su cuerpo quemado. Después de tres semanas de luchar por su vida en la puesta central, Juan Barrios lamentablemente falleció, producto de la gravedad de sus lesiones provocadas por el incendio que sufrió la cabina de su camión. Cabe señalar también en este punto de prensa que, según lo que se ha señalado, se va a entregar algún tipo de beneficio a la esposa de Juan Barrios, quien ha señalado a través de los medios de comunicación en reiteradas oportunidades que su esposo era el sostenedor del hogar y que precisamente está en una muy precaria condición económica y que estaba pidiendo la asistencia del Estado en este sentido. Aún estamos a la espera de que comience este punto de prensa que estaba programado para las 9 de la mañana, sin embargo, el presidente llegó con un poco de retraso a esta cita que está siendo seguida también a través de Zoom desde la intendencia de la región de Higgins y estamos entonces a la espera de que se haga este anuncio donde también están miembros de los camioneros. Está Jorge Pérez, presidente de los camioneros, quienes recordemos han entregado una suerte de ultimátum en los últimos días, incluso en el Congreso, señalando, pidiendo que se apruebe con la mayor celeridad posible la modificatoria legal al Código Penal. Claro, Leila, a minutos entonces de que hable el presidente de la República y firme este proyecto de ley que será ingresado al Congreso y solo complementar, el día de ayer han habido varias reuniones entre las distintas confederaciones de camioneros y el Ejecutivo, pero luego de la reunión con el ministro Víctor Pérez y donde algunas confederaciones, claro, hay algunos grupos que hablaban, como tú bien dices, de ultimátum, otros la desestimaron, dijeron que el ultimátum no es una manera de entrar a dialogar, pero ahí, bueno, hay mirada de los distintos gremios que conforman el grupo de los camioneros. Ayer también hubo una reunión con la presidenta del Senado, donde justamente se habló de este proyecto de ley que en instantes vamos a ver cómo es firmado por el presidente de la República y la senadora Adriana Muñoz, de hecho, señalaba que se va a dar celeridad para cuando ingrese este proyecto de ley y también se va a generar una instancia de mesa de conversación sobre la situación del gremio, esto a nivel del poder legislativo, así que son distintos puntos que se han dado, pero de todas maneras está lo que fueron las declaraciones de los dirigentes, de los camioneros durante el fin de semana, que hablaban de ultimátum, algo que otras confederaciones, digamos de alguna manera a la isla, le pusieron paños fríos, pero de todas maneras la atención está. Sí, claro. Lo que pasa es que hay que recalcar que no es solo una asociación de transportistas, sino que son varias las que existen y todos tienen puntos de vista diferentes respecto a la situación que se vive principalmente en la Araucanía, cuando vemos que ya se está acercando hasta el lugar donde se va a hacer este anuncio, el presidente de la República, Sebastián Piñera, en conjunto con la esposa de Juan Barrios y también con el ministro del Interior, el subsecretario. Ahora. Interrupimos nuestra programación y vamos a Rancagua, imagen en vivo del presidente de la República, Sebastián Piñera, también el ministro del Interior, ministro de Justicia, a minutos de que el mandatario firme el proyecto de ley, Juan Barrios, que endurece las penas por ataques incendiarios contra vehículos motorizados. Es uno de los compromisos que ha adquirido el Ejecutivo en las distintas reuniones que ha tomado con el gremio. Escuchamos al presidente de la República, Sebastián Piñera. Señora Sandra, señores ministros, señores dirigentes, cuando venía a este lugar, venía viendo una foto de Juan con Sandra y pensaba en los 10 años que compartieron, en la familia que formaron, en el amor que se tenían, en los proyectos, en los sueños, y todo eso truncado con tanta brutalidad, con tanta crueldad. Un día 9 de enero de este año, cuando él, estando durmiendo, fue cobardemente atacado y le produjeron heridas, daños, lesiones de tal magnitud que le costaron la vida. La violencia y la maldad detrás de este acto, que destruye no solamente una familia, sino que también le provoca un daño a todos los camioneros y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en nuestro país. Terminó con esa familia, con ese amor, con esos sueños, con tantas esperanzas, y uno se pregunta cómo puede haber personas que tengan tan poco respeto por la vida de los demás, tan poco respeto por los derechos de los demás, que estén dispuestos a cometer crímenes tan atroces como el que costó la vida a Juan. Eran esa familia, ese amor, esos sueños, lo que hacían a Juan como a cientos, miles, decenas de miles de camioneros, levantarse temprano todos los días y salir a enfrentar la ruta, y salir a recorrer los caminos de Chile. Sabemos que a la señora Sandra nadie le va a poder devolver a su ángel, como él llamaba a Juan. Y lo mismo a sus hijos, a sus nietos. Pero sí, y se lo decía cuando conversábamos con Sandra, decirle dos cosas. Primero, tiene que ser fuerte Sandra por sus hijos, por sus nietos, y tener fe y confianza en que Dios la va a saber acompañar en estos momentos de dolor. Pero también queremos agregar que vamos a hacer lo humanamente posible para poder cumplir lo que usted nos pidió hace unos minutos atrás, que se haga justicia por Juan y por tantos otros hombres y mujeres que han perdido sus vidas producto de esta ola de delincuencia que asola a nuestro país. También, a pesar que es un consuelo menor, queremos entregarle, señora Sandra, una pensión de gracia. Que ayude, que colabore, que amortigüe, porque sé que usted tiene una familia, una hermosa familia, y que esa familia requiere cuidados y atenciones. Pero también compartir con todos mis compatriotas, y especialmente con los camioneros de Chile, con los gremios de los camioneros, con sus dirigentes aquí presentes, que hoy vamos a presentar al Congreso un proyecto de ley que en honor y memoria de Juan hemos denominado el proyecto Juan Barrios. Hoy día el artículo 478 del Código Penal establece la figura del incendio agravado cuando se queman o se incendian edificios, casas, naves, trenes. Porque la ley supone que ahí, además de la destrucción física, material, también se está poniendo en riesgo la salud o la vida de las personas. Lo mismo pasa con los camioneros de Chile. Porque su camión es un verdadero segundo hogar, donde pasan gran parte de su tiempo, donde duermen, donde viven, donde comparten. Y por esa razón hemos agregado a los camiones y buses a la lista de bienes que van a ser calificados como incendio agravado cuando se atente a través del fuego y del incendio contra ellos. Este proyecto de ley lo que establece es que cuando se atente, se incendie, se queme un camión o un bus y haya resultado de muerte. La pena va a ser desde 15 años y un día hasta cadena perpetua. Es decir, presidio mayor en su grado máximo. Y en los demás casos, presidio mayor, es decir, entre 5 y 20 años de prisión. Sin duda que debimos haber tenido esta ley mucho antes. Y por eso quiero yo hacer un llamado a que estemos más alertas, más atentos en todo aquello que nos va a permitir proteger mejor la salud y la vida de nuestros compatriotas. Quiero agradecer a los camioneros de Chile, a los gremios que los agrupan, a los dirigentes que los lideran, a Víctor Jorquera, a Juan Araya, a Sergio Pérez y a muchos más. Y decirles hoy día que hemos escuchado con mucha atención su voz. Por más seguridad, por más libertad, por poder vivir tranquilos, por poder recorrer Chile con libertad. Y por esa razón, este proyecto de ley, Juan Barrios, por esta razón, mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras, establecer lugares de descansos como los que estamos hoy día en la zona más afectada que es la zona o la macro zona sur. Pero además de eso, quiero agradecerle y muy sinceramente, porque los camioneros de Chile, a veces en forma silenciosa, han sido parte de ese verdadero ejército de invisibles manos, que es el que ha permitido durante esta pandemia del coronavirus, que los alimentos, las medicinas, los bienes esenciales, lleguen a los hogares de todas las familias chilenas. Esa ha sido una labor fundamental, porque sin el aporte de los camioneros y de esos cientos de miles de chilenas y chilenos que han aportado en forma anónima, las familias chilenas que han tenido que hacer cuarentenas no habrían podido satisfacer sus necesidades más esenciales. Y aprovecho también de pedirle al Congreso que haga un esfuerzo especial, con una sensibilidad especial, para sacar adelante proyectos de ley que son urgentes y necesarios para dar más seguridad, para dar más tranquilidad, no solamente a los habitantes de la Araucanía, sino que a los habitantes de todas y cada una de las regiones de Chile, que son urgentes y necesarias para proteger la salud, la vida, la libertad de los chilenos. Y las voy a recordar, porque parece que algunas quedan en el olvido. Necesitamos con urgencia sacar adelante la ley que moderniza a carabineros, la ley que especializa a nuestras policías, la ley que crea un estatuto de protección de las policías, la ley que perfecciona y hace más eficaz la persecución contra el terrorismo, la ley que perfecciona y hace más eficaz la lucha contra la droga, la ley que nos da más instrumentos para combatir el robo de madera, la ley para tener un mejor control de armas y evitar que haya tantas armas ilegales o hechizas en manos de personas que las utilizan en contra de sus propios compatriotas, la ley de protección de la infraestructura crítica, que ha quedado demostrada su importancia ahora, con los atentados a estaciones de telecomunicaciones, con los atentados al viaducto del Mayeco, con los atentados a trenes, necesitamos la ley que permita a nuestras fuerzas armadas proteger nuestra infraestructura crítica. Todas esas leyes llevan meses en el Congreso y se acabó el tiempo. Las necesitamos ahora. Por eso quiero pedirle a todos los parlamentarios que hagamos un esfuerzo especial y escuchemos la voz de la gente que nos pide con angustia y a veces con desesperación que el Estado sea capaz de darle más seguridad, más tranquilidad y les permita ejercer sus vidas y vivir sus vidas con mayores libertades. Finalmente, una palabra respecto a lo que está ocurriendo en la Araucanía. Tenemos plena conciencia de los problemas, las carencias, las privaciones, las aspiraciones que vienen desde no solo décadas, desde siglos. Y por esa razón, las regiones, la macro región del sur, la Araucanía, la región del Bío Bío, la región de los ríos, necesitan sin duda un tratamiento especial. Para eso apunta el plan Araucanía, que tenía tres pilares y que tiene tres pilares y que están en pleno marcha y con pleno compromiso del gobierno. Un plan para dar un impulso al desarrollo económico y social de la Araucanía y de la provincia de Arauco y otras zonas. Un plan para valorar, apreciar, impulsar el valor de la diversidad, el valor de la cultura, la historia, la lengua, las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Y un plan para restablecer el Estado de Derecho y que la paz y la seguridad vuelvan a reinar en esas regiones. Queremos en esta materia decir que hemos hecho grandes esfuerzos. Por ejemplo, hemos destinado una dotación extraordinaria de carabineros y de miembros de la policía de investigaciones a la zona donde están los mayores problemas, que es de hecho la región con mayor densidad de carabineros o policías por habitante. También hemos desplegado un esfuerzo muy grande en equipamiento, en materia de carros blindados, drones, visores nocturnos, aviones de vigilancia. Pero sabemos que requerimos también mejores leyes, instrumentos más eficaces. Y por eso reitero la petición que acabo de hacer a los parlamentarios de nuestro país. Y finalmente, yo creo que es muy importante hacer siempre una clara y total distinción entre las legítimas demandas, necesidades, anhelos y aspiraciones de nuestros pueblos originarios y de los sectores más necesitados de nuestro país. Entre los cuales, sin duda, están no solamente los integrantes del pueblo mapuche, sino que también muchas personas que viven en el mundo rural de esas zonas. Pero hay que distinguir ese anhelo, demandas, necesidades, que por supuesto son legítimas y que están siendo escuchadas con atención y sensibilidad, de lo que es la violencia, la destrucción, la maldad, el daño, como el que le causaron un día 9 de enero a Juan Barrios y a toda su familia, y a todos los camioneros y a todos los chilenos. El odio y la violencia no van a prevalecer. La paz y la seguridad son los caminos para encontrarnos y resolver los problemas. Y por eso, la posición del gobierno en esta materia es muy simple, es la posición que tiene un gobierno en un país democrático y con Estado de Derecho como es el nuestro. Estamos dispuestos al diálogo, abiertos al diálogo, hoy y siempre, con todos aquellos grupos que quieran dialogar en forma pacífica, sin recurrir a la violencia, y ojalá con un espíritu constructivo. Pero no vamos a trepidar ni a vacilar un instante en aplicar la ley y el Estado de Derecho a los delincuentes, a los terroristas, a los violentistas, que se sienten con el derecho de atentar contra la vida y contra los derechos de todos los demás compatriotas. Y por último, respecto de las huelgas de hambre que sin duda nos afectan como afectan a todos nuestros compatriotas, la posición de nuestro gobierno es simple y clara. Estamos siempre dispuestos y abiertos al diálogo en las condiciones que acabo de mencionar. Estamos haciendo y vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger la vida de las personas que están en huelga de hambre. Y lo vamos a hacer siempre, respetando nuestras leyes, respetando los tratados internacionales que hemos firmado y respetando nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de su excelencia. La ley San Barrios en honor al camionero que el 9 de febrero pasado resultó con graves lesiones tras incendiarse la cabina del vehículo en el cual estaba durmiendo en esa instancia en el sector de la Araucanía, producto de lo cual falleció tres semanas después debido a la gravedad de sus lesiones. El presidente ha anunciado este proyecto de ley que endurece las penas para los delitos de incendio a vehículos de transportes, iniciativa que modifica el Código Penal para incluir estos vehículos motorizados con personas en su interior a los delitos de incendio, aumentando en un grado la pena que actualmente existe, que es de cinco años y un día, de 541 días, digo, hasta cinco años, aumentándola a presidio mayor en su grado medio a máximo, es decir, desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo son las incorporaciones que se van a hacer al Código Penal y en este minuto el presidente, lo que anunciamos anteriormente, está entregando el certificado que entrega una pensión de gracia a Sandra, la esposa de Juan Barrios, que le entrega el Estado de Chile a solicitud de la esposa de Juan Barrios, quien había señalado que tenía una precaria situación económica tras la muerte de su esposo. En este minuto va el ministro de Justicia a firmar el proyecto de ley que va a ser presentado ante el Congreso. El presidente ha solicitado que el presidente de la Justicia se escuchan los sonidos de los camiones que están acá presentes de Leyla Zapata, entonces, de Terrancagua, con la imagen en vivo del presidente de la República firmando este proyecto de ley que va a ingresar al Congreso. Seguimos, por supuesto, con el Buenos Días a Todos y toda la información en Canal 24 Horas. Que estén muy bien, nos vemos. Ahora.